Muy bien, ahí lo tenemos a Orejuela, gran despliegue, pasando por un gran momento el volante, combinando ataques con todos sus compañeros, un surtidor de juego impresionante, Jefferson Orejuela, centrocampista de Liga Deportiva Universitaria. Encargado de bloquear a Joao Rojas, que creo que no es la tarea fácil. Muy bien, vamos entonces. Efectivamente, nos encontramos con el jugador Jaer del partido, Jefferson Orejuela, escogido también por nosotros como el jugador del partido, Jefferson. Felicitaciones, un partido muy complicado, muy difícil, un 2 a 0 que les permitirá sobre todo trabajar de buena manera el partido de vuelta. Hola, buenas tardes, gracias por elegirme. Bueno, creo que esto se gana a base de trabajo, gracias a mi compañero que en el día a día trata lo mejor para mí. Y bueno, sabíamos que íbamos a jugar con un gran rival que venía con esa motivación extra de haber ganado un clásico, es muy importante. Pero sabemos lo que es Liga, lo que se juega en todo el torneo, aún falta. No hemos conseguido nada y bueno, esperemos seguir por ese camino del éxito, ¿no? Jefferson, hoy mucha consistencia, sobre todo en el mediocampo, lo que hizo usted con Vega. Vega el encargado sobre todo de quitar balón, el esférico desgaste físico y usted el encargado de llevar los hilos y los tiempos del partido. Bueno, la verdad que sí, lo hemos hablado con mis compañeros, con lo que me ha tocado estar y siempre lo que les he dicho que ellos se encarguen más o menos de la recuperación para así mismo el equipo crear y jugar. Y eso es lo que se está haciendo en el día a día, tanto en la Copa Ecuador como en la Liga Pro. Y bueno, yo muy tranquilo por el respaldo de mi compañero y por el trabajo que venimos haciendo cada día, ¿no? ¿Y a qué se debe esta regularidad sobre todo que se ha hablado con el técnico? Más de 10 partidos que no han perdido. No, la verdad que esto ha venido a base de trabajo, obviamente que cuando estábamos en Copa Libertadores, por ahí estábamos un poco enfocados en eso y descuidamos el torneo de nosotros, que es el que nos da el club para campeonatos internacionales. Bueno, ahora tenemos la cabeza en lo que es el campeonato local y queremos ganar todo, no va a ser fácil, pero bueno, esperemos que con trabajo y con éxito y que no haya ningún lesionado de parte de nuestra y poder conseguir el objetivo que queremos, ¿no? Jefferson, y un rival complicado sobre todo este club es por Emelec, pero en el año ustedes han salido favorecidos, dos victorias acá y lo que ha sido el empate también que han conseguido en el George Capwell frente a este club es por Emelec. Bueno, la verdad que sí, Emelec siempre es un rival muy complicado, que por ahí lo damos, se lo daban de muerto, pero no, sabemos que es un equipo que siempre va a ser protagonista, tanto en los dos torneos al igual que nosotros. Y enfrentamos un rival muy complicado, gracias a Dios pudimos hacer un buen trabajo, estudiamos bien al rival y ahora nos queda la revancha, esperemos ahora trabajar y por el momento mirar a lo que es la Liga Pro, ¿no? Claro que sí, Jefferson, ya para terminar precisamente sus últimos partidos importantes, lo que será frente al Deportivo Cuenca, después visitarán al club es por Emelec en este partido de vuelta y cerrarán con Porza María. No, la verdad que sí, como lo acabé de decir, gracias a Dios se pudo sacar un resultado importante, no confiable en lo que fue la Copa Ecuador y ahora enfocarnos en lo que es el Deportivo Cuenca, un rival muy complicado, en una cancha muy pesada, pero bueno, sabemos que en Liga se pelea grandes cosas y esperemos, esperemos nosotros el día sábado poder sacar un resultado positivo y después miraremos el partido de revancha, ¿no? Bueno, gracias Jefferson y felicitaciones nuevamente. Igual, gracias a usted. Bueno, ahí estaba entonces Jefferson, ¿Orejuel ha escogido el jugador Jaer del partido o de lo que fue este cotejo, victoria del conjunto Albo 2 por 0?